¿Qué es el ingeniero agrónomo? Decidí estudiar ingeniero agrónomo porque existe una gran necesidad que pocos ven, que es garantizar la seguridad alimentaria en nuestras comunidades. La producción de alimentos es básica para el desarrollo de las sociedades en general. Existe un gran reto en encontrar la manera de desarrollar sistemas productivos que sean realmente sustentables y viables desde lo científico y lo técnico. Debe existir ese respeto por el medio ambiente. Escogí la Universidad Veracruzana por la formación que da sus estudiantes para crear estos sistemas de producción agrícola de alta calidad. Me sigo formando junto a grandes humanos con quienes comparto saberes, espacios y un gran interés social y humano. Muchos realizan a la par investigaciones o llevan proyectos vinculados con comunidades. Esta región se destaca por una fuerte producción de café bajo sombra y también cítricos. Desde aquí hemos logrado vincular investigación, ciencia y tecnología en estos proyectos. Por su cercanía, tenemos también agricultura tropical en el Rancho La Bandera. Otra oportunidad de hacer prácticas es en el Bosque de Coníferas, Bosque de Niebla o Selva Media. Todos parte de esta gran región que es Jalapa. Me enorgullece mi región ser parte de esta comunidad universitaria. Me llena de orgullo ser UV. Me llena de orgullo ser UV. Sí, eso es. LaREA visión